Hoy que vamos a ver No te puedo contar todavía ¡Me muero! Hola, hola, hola Hola, amores, yo soy Valen Yo soy Sofi Y hoy vamos a hacer un video Pero, ¿qué? Importante, es muy importante Seguir siendo un poni Un unicornio Siempre unicornio, mi amor Porque hoy vamos a hacer un video Que les va a encantar Pero antes, suscribir Esperá No vamos a decir pero antes ¿Sabes qué? No, no te suscribas No seas miembro No le des like Y mucho menos No te atrevas a comentar Como lo de Luimelia Explotó absolutamente todo Hoy decidimos que vamos a apoyar Un spin-off que nos pidieron Nos pidieron un spin-off muy importante Y acá, desde acá Desde nuestro canal Le vamos a dar como siempre apoyo Porque necesitamos parejas de mujeres Que sean enormes, visibilizadas Y que tengan sus propios protagónicos Exactamente Necesitamos más mujeres Entre mujeres protagonistas Totalmente Así que hoy vamos a hacer Un reaccionando A Maiti No Sos patada Bueno Amos reaccionar Porque realmente Yo no vi absolutamente nada Así que Pido disculpas a las personas Que por ahí se ven un montón Y yo haga comentarios Que quizás no tienen nada que ver No quería No quería Yo no quiero No queremos No queremos Ninguna de las dos Como entender o ver de la historia Para que nos condicione la reacción Si no, no tiene mucha gracia Que digamos Me mandaron Unas fans de Maitino Todo lo que tengo que reaccionar Como ya es costumbre En este canal Directamente nos mandan Específicamente los links Los segundos Y voy poniendo Lo que las personas Nos van diciendo Claramente Así que nos mandaron La información Nos aconsejan Nos aconsejan Que es lo que tenemos que ver Así somos sorprendidas Por los cachetazos de placer De las novelas De mujeres Así que esta pareja Maitino Se llaman Maite y Camino Les voy a contar Lo que me mandaron ¿Se llama Camino? Si, Camino Wow, que buen nombre Nos mandaron entonces Esta historia Maite es una pintora Artista Que se muda La novela Se llama Acacias 38 Y no me quiero equivocar Con el nombre de la novela Porque viste que siempre Me equivoco Me suena como a pistola Acacias 38 Para mi es un árbol Acacias Los acacias No son flores No sé Perdón No sé Entonces es un pueblo Que se llama Acacias Donde se muda Maite que es la pintora Y Camino Que es inicialmente Una camarera En el bar de su madre Se conocen ahí Y desde ahí Ya veremos lo que pasa Pero aparentemente Maite la toma a Camino Como su aprendiz En España Mil no sientes Maite la toma a Camino Como su aprendiz Sí De pintura O Ay Relación maestra Aprendiz Esto va a estar bueno Va a estar Ya me encantó La relación Esa me gusta A mí también Un cachetazo De placer Uno Y a seguir apoyando Estas parejas Porque amamos Sin más que decir Vamos a arrancar Vamos a arrancar Ponete la Ponete la El adminículo Voy a poner la contraseña Que no la voy a decir Y bueno Acá tenemos todo preparado Todas las escenas Que nos mandaron De los links Yo lo mando Bueno Dale Estoy nerviosa Va ¿Uno copitas señoras? O sea básicamente es ahí Donde ella es la camarera Del bar Y arranca tirando todo Bueno pero Pésima camarera Como yo Esa es Camino Esa es Camino Ok bien entendido Camino Camino se tropezó Del camino Lo siento muchísimo Lo siento Ay cuánto perdón Pobrecita Me da mucha pena A mí también Es que en el 1900 Tenían que pedir Un montón de perdones Esa creo que es Maite Sí No sé si se va a enojar No sé si no se va a enojar La señora está La de atrás Está un poco Es la madre Esa me parece Que es la madre De Maite Digo de Camino Ok ok De Camino Ok ok Entonces Camino Es la de la derecha Y Maite es la de la izquierda Camino no Camino es La de vestido blanco Sí Y Maite es la de azul Perfecto Listo entendido Le ruego que disculpe a mi hija Ponete del lado de tu hija Mamá Fue una bebida Chabona Fue una bebida No más Está apenada igual Camino Sí pobrecita Camino está apenada Pero Maite no sé Para cuál es Maite Maite es ella Perdón Disculpen Compensaremos Por el estropicio del tocador Por el estropicio del tocador Es 1900 Pongámonos en la situación Ahora Qué importante No tener que poner Las tortapadas En contexto De época Porque es como que No No existían No podían salir No podían salir Era como más No existía Qué pesado Qué heavy Qué fuerte Qué fuerte Va Bueno en absoluto Ha sido un accidente No pasa nada Ay bebé Qué bien Mirá como la está mirando él Por favor Mirá como la está mirando él Con cara de Estás rara Se ve que ella tiene algo Con la ropa o algo Que no reaccionó mal Y él dice ¿Por qué reaccionas bien? Si te tiró vino en el tocado No sé Digo yo Yo no sé Digo No sé Ya le tiene que haber gustado Es la vida con cara de que gusta Que te haya tirado el vino encima Te gusta No sé Bueno Puede ser Para mí que sí A ver Ay me dan ganas de llorar Pobrecita La carita que pone No no voy a llorar Pero me da lástima Mirá Qué cara preciosa que tiene Qué linda que es Qué rasgos que tiene Esta actriz Muy bien Impresionante la cara que tiene Además Estaba prácticamente Pasado de moda Así que Me gusta Como la está protegiendo No te preocupes No pasa nada Estaba pasado de moda No vale la pena el gasto Y como que ella La está protegiendo La está protegiendo Así que ella es su hija Sí Hola suegra Hola suegra Le dijo Hola suegrita ¿Cómo estás suegrita? La suegra tiene cara De que les va a hacer La vida imposible ¿Vos decís? Tiene cara de que les va a hacer La vida a cuadritos Muy heavy metal ¿Vos decís? Sí No sé Yo digo Déjame en los comentarios Si tengo razón Encantada Soy Maite Se conocían Se tocaron Encantada No, no, no Se agarraron las manitos Maite y Camino Sí Me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta mucho Maite Mucho Ya la está protegiendo Desde el principio Esto de la relación Yo te protejo Me gusta A mí también me gusta Ese tipo de relación Me gusta mucho La diferencia de edad A mí también Bueno, va Camino por favor Recógete esto Qué fuerte Camino por favor La tiene cagando la madre Cagando aceite La tiene Cagando aceite Pobrecita Tranqui, bueno Eso sí Vamos a otra escena Ahí es cuando se conocieron La próxima escena Es cuando La primera vez que cruzan Palabra Luego de esta situación Yo te vi lo que me fueron explicando Luego de esta situación Ellas cruzan palabra Porque Maite va al bar A conocerla O a verla Y bueno Y acá estamos A ver Después de que le tiró el vino En el tocado Después de que le tiró el vino En el tocado Bueno, vamos Diría que manejas el lápiz Con sensibilidad Y si maneja el lápiz Con sensibilidad Maneja otros movimientos Maniles Con sensibilidad Me encanta Porque le mostró Ella aprovechó Y ya le encajó la pintura O le encajó su arte Me parece Me encanta esto Manejas la mano Con sensibilidad Eso es doble sentido Eso es doble Sentidísimo Un estilo propio No, no creo Ese jueguito De la timidona Y la La feroz Agazapadora Cazadora Hay algo de cazadora Tienes un estilo propio Me gusta A mí también me gusta Me gusta Me gusta mucho Me parece muy linda Me gusta la sutileza Ustedes saben que a mí La sutileza Me puede Es muy tranqui todo Hasta ahora Todo lo que aprendí Haciendo copiando Otros artistas Pues Se viene Valentina No, para Se viene Yo huelo que se viene ¿Vos decís? Ya, pero está en el bar Está la suegra Están todos No, se viene Se viene No sé No sé Bueno, espéremelo A ver, dale Yo sería capaz De diferenciar Tus dibujos A la primera Los dibujos Me dan ternura A mí también Me dan ternura ¿Vos qué dibujás? Ay, me encanta Me gusta Sí Sí, porque me parece Que va a venir Algo de esto Mirá Ponés la mano así Y que va a venir Por atrás la otra Y voy a enseñar A manejar Ay, me gusta Como me tocan la mano El lápiz De atrás Y luego el pincel El pincel Se van a empincelar ¿Esto es verde? Ya viene la profesora Te dije que le iba a ofrecer Ay, le va a ofrecer todo Te lo dije Ay, le va a ofrecer todo Yo también Le va a ofrecer todo Yo ya me la veo Ay, Dios mío Mirá, los ojos están como así Está pasmada Sí, 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 sí Camino Camino está pasmada Va Pero eso se podría solucionar Con un poco de información ¿Dar clases? ¿De gusto? Le va a dar clases Me encanta Clases y creo que gratarola Gratarola a la clase A cambio de qué? Especial Especial No, todavía no Mi amor ¿Por qué vos ya siempre te adelantas al acto? Porque yo tengo el universo Cuando yo lo visualizo Luego sucede Sucede Lo hace desaparecer Yo te digo que claramente Entonces lo voy a visualizar Voy a visualizar El trazo del pincel Esta relación maestra Alumna Vamos a verlo Vamos a verlo Dale Pero en tu caso Podríamos Intentarlo Sin malograrte Sin malograr O sea, como Dejarla a ella Que sea libre Dentro de la De su arte Eso tiene un duable significado ¿Vos decís? Le está ofreciendo libertad artística Bueno Es que sí Le está ofreciendo libertad artística Pero no sé Me parece que yo estoy yendo Por a cualquier lado Con esta novela No estoy entendiendo algo ¿Qué? O sea, se me está perdiendo Bueno, no sé Mira como la miras Me falta Me falta información Esperen Esperen Me falta información Ya vamos a seguir viendo Dale Nada de dibujar Jarrones En busca del realismo Claro Hacer lo que ella quiere hacer Está buenísimo La va a hacer dibujar desnudos Yo sé lo que te digo Va a terminar dibujando La desnuda Yo intuyo Ojalá Dios Intuyo que va a suceder eso ¿Tengo algún diente? Ah, sí Pero no se nota mucho Sácatelo Sácatelo Decí dónde está No sé Anda Anda Ponte Pero me lo pasé A mi levantar ¿Quién encuentra la semilla? Lleano Bueno Bueno, va Dale Va Estoy ahí bien Ya no tengo semilla No Intentaríamos encauzar Tu personalidad Y ese estilo propio Que ya tienes Ah, qué linda Me gusta Es súper tranquila y sutil Me gusta La quiero ayudar bien Por ahora Me parece que la quiero ayudar bien Qué piel que tiene esa actriz Qué linda Jeta Sí Trata de decirme que Que usted misma Me daría las clases Bueno Me encanta La verdad que sigo igual Me encanta Estoy muy, muy Está muy contenta la profe Quiero decirte Sí Está extremadamente contenta Eso que te las dé Un señor mayor Gordo Y con unos dedos sucios De pintura Ok, ok Está bien Le dice como que Qué es lo que prefiere Hay tensión cuchicuchial Hay tensión cuchicuchial Tensión cuchicuchial Sí, hay, hay Siempre Yo te digo que yo sé Lo que digo Sofía sabe Porque Sofía tuvo una historia así Por eso está así Bueno, tendré que consultárselo a mi madre Sí, sí Por supuesto Ando y Todo Lo tiene que preguntar a la mamá Era en otras épocas Hay que preguntarle a la suegra ¿Qué diferencia de edad tienen ellas dos? Eso sabes que no lo sé Necesito saberlo Me explicaron en el escrito Que en la primera temporada O hasta un momento No se sabe qué edad tiene ella Por favor déjenme en los comentarios Qué diferencia de edad tienen estas dos Porque me interesa saberlo Bueno Quería verla de todas maneras De acuerdo Que te debo del café La música encima Hace todo tan Tan, ¿no? Tan, tan Muchas cosas que decir ¿Qué? Maite está all over her Yo todavía no veo eso ¿Eso lo que vos querés? Por favor Mirá Está súper Yo todavía no veo eso Pará ¿Qué? No Camino Maite Está bien dicho No está bien Yo no lo veo Vos ya lo ves Ya te planeaste Lo que va a pasar En tu cabeza Olvidate Mi física Uy Mi física cuántica Va como piña Estoy invitada Muchas gracias Le invitó un café Ya está Le invitó un café Listo Le invitó un café Ya está Está todo hecho Cuando le invitas un café Ya está todo Está todo dicho Bueno, seguimos Próxima es No tengo idea La próxima Bueno, veámosla No importa Sí Está en bata Y ya están en la casa Seguramente ellas Porque hay esculturas para atrás Va, ¿eh? Sí Debes seguir aprendiendo De los grandes maestros No entiendo nada Yo tampoco No entiendo nada Lo único que sé Es que hay tensión sexual Acá está la tensión sexual Sí, por favor Ahora, perdóname Pero Camino la está como Está más encima Camino está pinchando Camino está pinchando Camino está pinchando Amo que somos las relatoras De las tortas Es como un partido de fútbol Pero de tortas Y nosotros somos Las relatoras De estas cosas Me encanta Somos las jefas relatoras Me encanta Me encanta Sí, a mí también Va ¿Es usted de quien debo aprender? Bien ahí Qué valiente Empezando a mover los hilos Me gusta La está trabajando Es estar trabajando ¿Es usted de quien debo aprender? Me está rondando Algo está pasando ¿Qué pasó en el medio? Viva la pucha Quiero saber todo A ver, a ver, a ver Una no pasa ¿Qué pasó? Creo que le abrió Para que Quiere ver sus obras Y la otra Y Maite no se las quiere mostrar La dibujó desnuda ella Para mí Maite La dibujó desnuda ella No, no decís La dibujó desnuda Cuando abra La va a encontrar Sí, sí Se va a encontrar Una Una ella desnuda Qué mente tan bonita Que tenemos Te juro por Dios Que yo sé Yo veo Yo veo Te amo Dale, a ver Estoy preparada Dale, dale, dale Qué tensión No Me asustaste Se besan Me cortaron la escena Se besan No, no, no No se besaron No se besaron No, no, no No, no, no No se besaron Ok, ok, ok No se besaron O sea, fue border igual, eh Estuvieron ahí Las personas tienen que besar O rompo todo O rompo todo Si no se besaron Ya estoy babiando Qué horror ¡Qué horror! ¡Ay, mi amor! Esto, esto, esto está mal Va Va ¿Qué? ¿Qué? ¿Se sacó la ropa? ¿Cómo que te perdiste? ¿Camino? ¿Camino se sacó la ropa? ¿Camino dejó la ropa del camino? Sí A ver Yo te dije Yo te dije Que la iba a empezar a dibujar y a pintar Para que la pinta Yo te lo dije Para que la pinte Yo te lo dije Tengo sed Interesante Muy interesante Me pongo nerviosa Y se me seca la boca Sí Vi Va Camino ¿Qué? ¿Qué? Por favor Ay 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 A ver, mostrame los pechos que me hago la tímida No pensaste que te los iba a mostrar Yo reaccioné en serio No he dicho que fuera necesario que te desnudaras Usted me lo enseñó el primer día de clase ¿Cómo que la va a hacer vestir? ¿Cómo que no era necesario? ¿Cómo no? Es siempre necesario desnudarse No entiendo Hay algo que no estoy entendiendo Siempre es necesario desnudarse Para pintarla Ah, capaz como que Le dijo de pintarla Pero no Y la otra pensó que era un desnudo Claro Ah, bueno Picarona Sí La extensión del ser humano se encuentra en su piel En su desnudez ¡Está ganado por todo, Camino! Me encanta Camino al poder En la belleza también Camino al placer Camino al placer Placer Camino al placer Mira como la mira Se la queremos romper Sí, tiene razón La chica está ahí Desnuda Diciéndole todas esas cosas bonitas Está bien mirarla así Imagínate Si vos me decís eso Desnuda Y me empezás a decir La belleza de radicar la piel ¿Sabés qué? Vengo corriendo Y te levanto así Y Ay, Dios Bueno, vamos Sigamos Eres abrumadoramente bella Esta tensión me puede Eres abrumadora Me encanta lo que tiene puesto Abrumadoramente bella ¿Me escucharon? Qué lindo piropo Eres abrumadoramente bella Estoy nerviosa Sería como pintar un ángel Sería como pintar un ángel Se la está comiendo Con la mirada Sí, mal, mal Me encanta Hay mucha tensión Me encanta Va Sí Qué fuerte Me hizo acordar, ¿sabes qué? A Titanic ¿En serio? Y cuando la pinta Él desnuda a ella Sí Qué fuerte Atención, qué lindo Me gustaría una versión así Bueno, pero no pasa nada acá No, bueno, se desnudó Se desnudó Pero no es que se le tiró encima No, no, no Está bien Bueno, mucho respeto Está perfecto Yo necesito verlas haciendo el cuchi-cuchi Bueno, no, no, no No sé, pero no sé si va a pasar eso acá Pasará, no sé, no sé Mucha tensión Es lo que me mandaron Es lo que me mandaron Me encanta Va Ay, es ella Te dije Ay, qué lindo cuadro Qué bien Qué lindo, me gusta El cuadro Muy sensual Muy sensual La mira Ay, la mira, la mira Ella la mira A ver ¿Qué te parece? Maravilla Qué actrices, eh Es muy parecido a una actriz norteamericana Puede ser Ah, la de Living Las Vegas No me acuerdo quién es Pero qué actrices Son muy buenas Fíjate con silencios Con pausas Los tonos de voz Me gustan A mí también Like it Sí Maravilla Y me sorprendió al mismo tiempo Le miro la boca ¿Te diste cuenta? No Sí, le miro la boca Me lo perdí ¡Me lo perdí! Sí, se le miro la boca Se viene, se viene Se viene Porque le miro la boca Sí, sí, sí Se viene Así es como te ves mis ojos Es lo que yo te digo todo el tiempo Sí, decí la frase que me decís Ojalá vos vieras lo que ves mis ojos Esta Esta Eres tú para mí Eres tú Me estoy arrepiado Esa cámara entrando así Despacio Unos dos mujeres Lentamente Me encanta Me encanta A mí también Muy buena Muy buena Muy buena lección Sí, sí, sí Genera como una tensión Sí Va es como emocionante la música pues no digas nada le faltó decir eso pero más o menos que se lo dijo utilizaré mis labios utilizaré mi qué mirar la tensión que hay en esos ojos a ver se viene preparate preparate se viene porque me voy a vestir de unicornio porque se viene al fin que bueno que lindo beso hermoso me gusta hay más hay más hay más hay más hay más hay más va lo hicieron se besaron finalmente que lindo beso suave, lindo, tranqui no es tan revolcón pero bueno es un beso que te va a llevar a la cama exacto, claramente y vamos por el ultimo? si por favor pues quiero guardarlo como como recuerdo de todo aquello que usted se empeña en negar se ve que se pelearon? hubo una pelea si desecho el cuadro hubo una pelea como la foto del instagram siempre, en ese momento antes de la mirada ahora desechas el cuadro exacto es el instagram del 1900 desechas los cuadros quizá pueda olvidarlo pero yo no puedo que fuerte pobrecita que fuerte no puedo dártelo le va a rogar le va a rogar que no se vaya yo creo que si estan peleadas igual si se desecho el cuadro si que triste me aniquila la época esta a mi tambien me mata pobrecita porque nunca hubiesen podido estar juntas públicamente para ser no esta horrible esta horrible me esta poniendo mal esto a mi tambien me esta deprimiendo igual que ha hecho conmigo ay pobre cuanto sufrimiento que tristeza que tanto sufrimiento no se porque es verdad que es una época re difícil a ver no camina por favor me destroce te llevo tatuada en cada poro de mi que duro no? yo se voy a llorar yo estoy abajo yo estoy arriba me mandaron mas escenas terribles crei que estabamos pum para arriba y estoy pum para abajo se pelearon se separaron cachetazo de tristeza nosotros nos preparamos para un cachetazo de placer y tenemos cachetazo de tristeza va porque necesitaba olvidarte bueno bueno levantamela claro arriba va no camino no podemos es que es la época vos pensá en esa época no podían ella la estaba cuidando a camino la estaba cuidando a camino pero camino no se podía resistir no se podía sostener no podía no besarla que fuerte está por favor cállate la cayó la cayó loco cállate cállate c*** a mi también c*** cállate van a hacer el modo a la de cuchu cuchu lo cortaron para no porque me cortan es lo que es lo que decían en el capítulo de luis melia que cuando la mujer con la mujer va a tener algo que lo corta explicar algo exijo esta es nuestra primera reacción exijo primero un spin off necesitamos que haya un spin off exigimos spin off urgente queremos más imágenes y muchas cosas para ver de maite y camino porque realmente qué cosa esto dejaron escenas en el camino dejaron escenas en el camino en serio en serio queremos ver queremos ver más que visibilizar un poco más y qué bueno esto de la profesora con la alumna y que la alumna se haya le haya dicho cállate y haya tomó la tienda nos gusta maitino nos gusta la pareja de maitino queremos ver más mándenos escríbanme abajo mándenme todas las escenas que quieran que reaccionemos si quieren una segunda parte de maitino pero exigimos a spin off al fandom de maitino a trabajar en el spin off por favor si exigimos spin off urgente me gusta esta historia sutil contada en 1900 es totalmente diferente a todas las que veníamos viendo esta es una reacción que si tienen más imágenes para que reaccionemos tienen más escenas nos pasan para verlas esto fue lo que nos pasaron y la verdad que está buenísimo que se visite y queremos ver mujeres con mujeres protagonistas mujeres con mujeres historias de mujeres siempre 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 me gusta ahora qué opinas vos porque queremos que lo más importante es que